Está en línea Nery Pumpido, arquero campeón que lo ganó todo con River. De hecho, estoy repasando, no sé si hay tantas derrotas de Nery como arquero de River contra Boca. No sé si hay derrota, ¿saben? Posiblemente alguna en el verano. Porque River pierde un partido después de ser campeón del mundo, a la semana siguiente, pero el bambino pone los suplentes, pone la tercera con algunos suplentes, y ataja a Goico ese día y Boca gana con un gol de Jorge Comas. Pero está la pelota naranja, en ese campeonato hay un 1 a 0 con un gol de Enzo. Anteriormente hay un 4 a 0 que no sé si atajó él con dos goles de Francesco y dos de Alonso, a un Boca de Pibes. El de Montenegro. El de Montenegro, claro, ese, el que conté, el de la naranja y en la primera rueda 1 a 0. Después está el famoso 3 a 2, el Toto Lorenzo, técnico de Boca, ganaba Boca 2 a 0. River le gana 3 a 2 y sobre la hora, con Nery en el arco, Comas cerró un penal. Pero bueno, lo tenemos a él, le preguntamos. Nery lo saluda desde Rosario Deportes, desde Radio 2. Jesús Emiliano, ¿cómo le va? ¿Qué gusto? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bueno, ¿qué es lo suyo? ¿Qué es de su vida, Nery? ¿Dónde está? Está en café, en mi ciudad. Que pueda salir algo con la tarjeta nuevamente, ya tengo muchas ganas. Claro. Nery, y de los clásicos, yo recordaba que no sé si hay una derrota suya como arquero de River contra Boca. Tomó aquella etapa fabulosa del equipo de Beira y con Grigual está ese 3 a 2 y un 2 a 2 en la bombonera que empata al Zamendi, un gol de Ruggeri para River. ¿Recuerda de esos partidos? Imagino todos, Nery, ¿no? Sí, sí, sí. No, partido oficial no perdí ninguno. No perdí ninguno. Creo que perdí uno solo nomás en Mar del Plata, un amistoso, ya que teníamos todos los años 2 o 3 amistosos. Pero perdí uno solo, en ese lugar perdí yo uno solo en Mar del Plata. Después tuve 5 años y no perdí nunca un clásico. Nery, y mucho se habla del partido aparte, de lo especial, de los nervios, de la presión, de todo lo que genera el partido. ¿En lo personal qué le provocaba a Pumpido saber que al día siguiente había que jugar con Boca o en la bombonera o en River o en Mar del Plata o en donde sea? Porque es una marca muy fuerte para los argentinos. El River-Boca, Boca-River. Y era lo más lindo que te puede pasar, jugar un clásico de esa magnitud. Yo creo que siempre nosotros sabíamos la importancia, pero más uno en esta clase de clásico la sabés mucho más cuando estás más cerca del partido. Yo un poco puedo comparar lo que es vivir un clásico en Santa Fe, en Rosario, que uno lo vive mucho tiempo antes y en la semana, en las semanas previas. O sea, en Buenos Aires no se vive tanto por la dimensión de la gran ciudad y todo eso, se habla, todo, pero bueno, después de donde lo vivís más es en el partido, ¿no? El de la pelota naranja con los dos goles de Alonso fue el más bravo? Porque encima en la semana se discutió mucho si iba a haber vuelta olímpica o no, había una presión política del gobierno radical para que no la den. De hecho, hay tres cuartos de vuelta olímpica, una cosa así. ¿Fue ese el más bravo para ustedes, Neri, o hay otro en su recuerdo? No, ese fue el más tranquilo, el más lindo, ya habíamos salido campeones. Claro, claro. Pero la bombonera... Estábamos totalmente relajados, tranquilos y saber que ya éramos campeones. No, hubo mucho. En la bombonera también jugamos un partido, después que salimos campeón de la Copa del Mundo con Argentina, el primer partido de una Copa Libertadores, que empatamos uno a uno... Se atajó todo usted ese día, Neri. Fue gran figura ese día, uno a uno, gol de Alfaro y Graciani para Boca. ¿No fue uno de sus mejores clásicos? Sí, sí, ese creo que fue uno de los mejores ahí en la bombonera. La verdad que a mí me gustaba mucho jugar en la bombonera. Era un estadio muy lindo para jugar por la gente ahí cerca. A mí me gustaba esa clase de estadio donde jugar al fútbol. La verdad que era muy lindo, me motivaba muchísimo. Neri, y después trabajó en Boca. Fue ayudante de Carlos Bilardo. No muchos recuerdan ese dato. En el 16, cuando empieza toda la era de Mauricio, Mauricio empieza en ese año. Bueno, Carlos me llamó para que lo ayudara a él un año, y así que trabajé con Carlos un año. Por último, Neri, ¿por qué aquellos jugadores del 86, de hecho, iniciando el camino con el propio Veira, a la mayoría les costó volver a River? Veira, usted, Ruggeri, gente que no la han llamado para trabajar, después de haber entregado la alegría más grande de la historia, solamente, si no mal recuerdo, a Américo Gallego. Después, a la mayoría no lo han llamado. Distintas dirigencias lo han olvidado a ese grupo que fue tan importante en la historia river platense. Quizás la más importante en la historia de River. No, no, yo no puedo decir lo mismo. A mí me llamaron dos veces, yo estuve dos veces reunido con la gente de River. No se dio seguido. ¿Para ser técnico? Sí, sí, sí. Con Aguilar y con Israel tuve, prácticamente, fueron cuatro reuniones. Fue en la época que agarró Simeone. Y después de otro momento también, creo que cuando agarró Gorosito. No, tuve dos veces, la más cerca fue esa, cuando tomó Simeone el equipo, bueno. Sale así que estuve reunido en la casa de Aguilar, tuve con Israel, después se reunieron mis representantes, todo, bueno. Después no se llegó y arregló Simeone. No, no, a mí me han llamado dos veces. Dos veces tuve oportunidad de ir. Perfecto. Nery, ¿y cómo lo ve para el domingo? ¿Qué le parece? Sí, los clásicos son partidos especiales, como en todos los clásicos, como en Rosario, Santa Fe, y boca arriba pasa exactamente lo mismo. Es muy difícil, a ver, dar un pronóstico, pero creo que dentro de todo, este es uno de los últimos clásicos donde más o menos los dos equipos están llegando bastante bien al partido, ¿no? Estimado Nery Pumpido, es siempre un placer escuchar a los grandes del fútbol. Nery, usted nació en Monje, ¿cierto? Cerquita de Rosario. Así es, Simón, que está más cerca, sí, más cerca de Rosario que de Santa Fe. Claro. Pero me vienen para este lado, me vienen para Santa Fe. Y aparte de muy pibito debutó en la primera. ¿Usted no le sacó el puesto siendo muy chico a dos históricos, a Irusta y a Biasuto en Unión, o no? Yo debutó cuando estaba Perico Pérez en Unión, que casualmente debutó ahí en Rosario contra Rosario Central, la época donde estaba potente, todo eso. Claro. Y después, sí, después al año siguiente se va Perico y viene Biasuto y también viene Irusta. Y bueno, tuve la suerte y lo bueno, esos años de compartir con ellos el arco donde aprendí muchísimo. Y después, sí, después quedé yo de titular, fue Irusta, después se fue y Biasuto peleábamos el puesto ahí, terminé yo jugando y Biasuto de suplente. En el año 79 ya. Claro. Cuando jugamos la final con River. Ah, eso le iba a preguntar. En la final contra River ya usted, siendo muy joven, era el titular. Exacto, Biasuto estaba de suplente, sí. Claro. Y en España 82, que usted va junto con El Pato y con Valet, ¿atajaba ya en Vélez o todavía atajaba en Unión cuando va al Mundial? No, cuando yo voy al... Cuando yo empiezo en la selección estaba en Unión. Yo en la selección a mí me empezó a citar Menotti en el año 80. Claro. Las primeras citaciones fueron en el año 80. A mí me venden a Vélez, pero como esos seis meses los que estaban en la selección no jugaban, así que yo jugué recién después del Mundial 82. Claro. Que muchos no recuerdan que yo estuve en ese Mundial y bueno, tuve la suerte de estar en los tres Mundiales consecutivos, ¿no? Sí, señor. Usted, Diego y el Vasco Larticoechea juegan tres Mundiales consecutivos. 82, 86, 90. Exactamente, son los tres que estamos... Porque Valdano se queda afuera, sobre la hora. Valdano en el 90 queda afuera. Para atendernos y ojalá lo tengamos pronto trabajando. Un abrazo. Gracias, muy amable. Y saluda a toda la gente ahí de Rosario. Un abrazo. Nery Alberto Pompido. Un tremendo arquero ganador.